Música Hola chicos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un video informativo Y como recordan antes pues les informe que va a agregar un bloque engritado Ahora Carlos publico una segunda informacion donde dice que va a agregar una arma Que la verdad va a ser o va a estar bastante genial Dice que es muy poderosa e incluso es más poderosa que la ballesta Vale chicos muchos querían que en el ZoroCraft pues agregaran armas Y miren si que les hicieron caso Bueno a mi no me ha hecho caso no pone interconexión Pero bueno algún día Dice que esta arma es bastante poderosa e incluso es más poderosa que la ballesta Y tiene su propia pantalla de edición al igual que la ballesta Y se va a recargar con varias cosas Es un poco más complicado que la ballesta Dice que esta arma no es un juego es muy peligrosa Bueno aunque no tiene tanta logica porque lo estas jugando dentro de un juego Pero bueno la verdad esta bastante genial esa arma Carlos publico hoy 5 de diciembre esta informacion Y la verdad es que es bastante interesante saber que va a agregar un arma Saber que va a ser un juego tipico rudo Mas o menos asi Yo pude ver o todo lo que analice es esto Y mas o menos lo que yo entendí Se los voy a leer Por supuesto que es el arma Se llama mosquete Pero me hizo ver como un rifle Esto se debe a todos los mosquetes 3D Me lo arregle para hacer mirado Que miraron feo en el juego Bueno algo asi Tiene su propia pantalla de edición Como una ballesta Y el arco de 1.28 también Claro creo que me parece que va a agregar un nuevo arco No se porque pero dice Y el arco de 1.28 también Quien sabe pero creo que van a agregar un nuevo arco Antes de disparar necesita ser cargada con pólvora Un poco de balas y taco La carga es internacionalmente un poco de una tarea Más que una ballesta Pero el resultado es todopoderoso Potente realiza una gran cantidad de humo Muertes casi todos los animales en un solo disparo Ok vale creo que mas que nada se los voy a resumir Es un arma bastante poderoso Saca mucho humo Y es mas fuerte que la ballesta Y si vemos en la parte de abajo Hay algo interesante dice Solo tengan cuidado cerca de las paredes O en el espacio cerrados Las balas se pueden rebotar Y pueden golpear de vuelta No es divertido especialmente cruel Pero esto es en sentido común Vale más al rato Madre Carlos dice que va a publicar un nuevo video Para que sepan de que se trata La verdad es que esto esta bastante genial Una nueva arma Una arma Y espero que no sea la única No es que sea fan de las armas Pero bueno es un juego Con armas Se va a ver raro Pero bueno Esta chido Esta genial Bueno chicos En si esta es la información Que hasta ahorita Cabalus ha revelado Y ha revelado dos Me parece que van a ser tres Porque si no mas Me di cuenta que En la 1.28 En la 1.28 va a agregar un marco Bueno chicos Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video informativo Y soy Game Investorial Y me paso a despedir Me esta miedo Me esta miedo